Los campesinos de banda marca ya llegaron a la fiesta Los campesinos de banda marca ya llegaron a la fiesta Para que salgas, para que cantes, para que bailes sin parar Para que salgas, para que cantes, para que bailes sin parar Oye Cholita, Cholita, linda, 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 ven pa' acá Oye Cholita, Cholita, linda, 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 ven pa' acá Para que salgas, para que cantes